Con los tres goles de hoy el Chaco Jiménez ya superó su producción de todo el torneo anterior, aunque lo que hace el Chaco Jiménez no solamente se mide en la cantidad de goles anotados, también en la cantidad de pases para gol que puede poner y cada vez se entiende mejor con Emanuel Villa. Si no es el Chaco, es Emanuel Villa quien termina convirtiéndolas. O el Chuleta Orozco que hoy tuvo alguna opción de anotar gol, un centro que le ponen por sector de la derecha que no alcanza a dirigir hacia la portería y se va por arriba. Pero bueno, triunfo para Cruz Azul con una gran actuación del Chaco Jiménez. Entonces, difícilmente encontraremos otra figura máxima de esta jornada. Que le acaba pasando a Jaguares de nueva cuenta que juega bien al fútbol, pero no se le dan los resultados. Llama la atención que no aparece Daniliño en primera instancia, en el once inicial. Mucha gente en medio campo trata de competir por ahí el equipo de Jaguares. Se ve en desventaja, decide modificar, mete a Daniliño, empieza a hacer Jaguares mejor en el terreno de juego, empieza a tener mucha llegada. Hay un momento en el que se descontrola la Cruz Azul. En ese momento decide Enrique Mesa también hacer algunos cambios, ser más ofensivo. Y le alcanza a Cruz Azul para ganar. En un partido en el que a mí sí me parece que los dos porteros no tienen una buena tarde. Corona colabora en los dos goles de Jaguares. Y sí me parece que Villalpando hoy es tardío en algunas de las reacciones que... Vino muy bien el cambio de Biancucci, sobre todo para ir por los costados, retroceder un poco al Chaco. Desde ahí nace también un gol, el segundo del Chaco, porque aparece del frente y del centro de la portería. Cuando venía jugando más por los costados, Vela por un lado y el Chaco por el otro. Cuando el Chaco se siente más libre, empieza a demostrar la calidad que tiene. Y hoy me parece, desde el momento que entra Biancucci, Biancucci no brilló, pero creo, buscó por los costados y me parece que desequilibró. Y este equipo, insisto, hay que tener cuidado con el Cruz Azul. Cruz Azul no te engaña, pero tiene puntos importantes. Hoy de repente falló un poco Corona, que lo venía haciendo muy bien. Cervantes sigue siempre en alza. Parece que viene ganándose un lugar más allá del Cruz Azul. Yo no sé si no tendrá alguna vez una oportunidad también en la Selección Nacional, porque está en un punto muy alto. Así como Vicky de repente baja, él se levanta y levanta mucho su nivel. Y este equipo, contorrado en la mitad de la cancha, me parece que se hace fuerte. Sí, me atrevo a pensar que Cervantes está en el mejor momento de su carrera. De lo que le he visto, creo que atraviesa por su mejor momento. En descargo de Corona, yo digo que después del gol de Andrade, aparece dos veces y en minutos consecutivos, al 8 del segundo tiempo, salvando un tiro de Ochoa, y al 9 del segundo tiempo, en una doble o hasta triple intervención que tiene, en una jugada muy cerrada, donde termina imponiéndose. Poco después, viene el gol del empate de Chaco Jiménez y la remontada de Cruz Azul. Pero si no es por esas dos, Jaguárez se va arriba 3 por 1 y tal vez estaríamos hablando de otra definición. Yo estoy de acuerdo contigo, porque Corona venía teniendo un muy buen torneo, está haciendo bien las cosas. En la pelota que termina fallando, que hablamos en el segundo gol, en el 2 a 1 a favor de Jaguárez de Chiapas, me parece que él sí sale a tapar la pelota y sale bien. También cree que va a quedar fuera de la línea, del área. Entonces debe soltar la pelota, porque si no lo hubiesen expulsado. Entonces ese es el error combinado entre el hecho de querer meter la mano fuerte. Felipe me decía, de repente, que si la metía un poco más fuerte, le podía llegar a rebotar y ir hacia afuera al delantero. En este caso no tuvo suerte. Ahora, modifica Cruz Azul ruso, tú a lo mejor lo aprecias. El Chaco Jiménez, que hace tres goles, generalmente juega con Cruz Azul como medio volante por izquierda. Hoy cuando se da la modificación y sale Pineda, estamos de acuerdo que era la contención junto con Torrado, me parece que el Chaco se ubica más en medio y por eso tiene más llegada y por eso tiene más participación. Lo que acabo de decir es que el Chaco jugó en esa posición, pero nunca por izquierda. Siempre jugaba por derecha. Vela jugaba por izquierda y él por derecha. En este momento, en el momento que entra Biancucci, es cuando el Chaco toma la mitad de la cancha y se hace más fácil. Y el Chaco termina siendo figura. Aquí estamos viendo una vez más los goles con colaboración del arquivo Miguel Pando. Festejo muy feo. Sí, pero mira, si va a anotar tres goles y va a festejar peor, todavía más feo, no importa. No, pero ¿por qué es feo? Este me recordó uno que hizo con el Pachuca contra el Mecaxa un día en que no solamente hizo tres, hizo cuatro goles. Fue perfecto de una tarde en sábado por la noche. Bueno, entonces ya no fue tarde. Tarde-noche en Pachuca. Pero bueno, eso bien por su parte. Y bueno, a ver qué ocurre en Tuxtla Gutiérrez, porque Jaguares está en el último lugar de la tabla del descenso. Ya se decía que Daniliño no inició, pero entró al minuto 20. O sea, sacrificó a Durán. Cuando Cruzul se pone adelante al 20, mete el Profe Cruz a Daniliño. Yo no entiendo por qué lo dejó en la banca. No, no, entendiendo un poco por lo que decía la gente de la televisión que transmitió al partido en directo. Nosotros lo transmitimos para Estados Unidos. Decían que había tenido un problema en tres semanas y que el Profe Cruz prefería dejarlo en la banca porque hubo uno o dos días que no entró. ¿Entró al 20? Está bien, está bien, pero nadie hubiese dejado en la banca y el Profe Cruz se hubiese entrado en otros dos días. En el momento que entró igual nos dimos cuenta de que no le hacía falta tanto entrenamiento. Sí, te jugó 70 minutos, o sea, Daniliño, si pudiera jugar 70, pudiera jugar 90. A buen nivel. Y con la mala suerte de que Jackson Martínez también está lesionado. Sí, es un problema, es una baja importantísima para Jaguares. Lo venimos diciendo, no empezó la campaña, no jugó la primera jornada, traía un problema en el tobillo izquierdo. En cada partido del torneo le han pegado en ese tobillo izquierdo, no creo que intencionadamente, sí accidentalmente, pero no se termina de reponer este goleador que ha fallado varias muy claras cuando más su equipo lo necesita. El problema para Jaguares es el descenso, ¿no? Sigue sin poder ganar en casa, sigue sin poder ganar en el torneo y Jaguares no tiene mal plantel. Yo sigo pensando que no le alcanza cuando juega bien. También tiene muchas oportunidades, no las concreta y creo que sí pasa también mucho por el sector defensivo, ¿no? O sea, le llegan a Jaguares con facilidad y cuando le llegan le concretan. Yo sigo pensando que este Jaguares juega mejor de que los números dicen. Y de Cruz Azul, bueno, Cruz Azul alcanza ya al equipo de Santos. O sea, ya superó a Monterrey en unidades, Cruz Azul se vuelve a meter en los primeros planos después de haber tenido una derrota dolorosa en la Liga de Campeones de la CONCACAF entre semana. Pero sí este Cruz Azul sigue dejando en determinados momentos algunas dudas. No es que sea un Cruz Azul tan perfecto, sigue por algunos lapsos de los partidos no siendo tan pareja. Y regresando a lo de Jaguares, creo que es de los partidos más flojos porque jugó un muy buen primer tiempo y después decayó. Jaguares nos venía dando una cierta consistencia y apoyando a sus rivales y llevándose por delante y mereciendo ganar. Ya en el segundo tiempo no merecía ganar este partido, por lo menos, contra Cruz Azul. De acuerdo.